Bueno, señoras y señores, gente de América Latina, con ustedes los originales corraderos de Mahabuel. ¡Sabrosura! Güey, si no me quieres, no me engañes. Güey, si no me quieres, no me engañes. Güey, acepto que no me quieras, pero no me hagas desaire, porque yo te he dicho, negra, que a mí no me engañe a nadie. ¡Si no me quieres, no me engañes! ¡Ay, si no me quieres, no seas descarada, no juegues conmigo, yo siempre te quise, porque me mentiste. Tú siempre a mi lado, venías de todo, me sacas el cuerpo, cosa que no entiendo. ¡Ay, no me engañes! Ahora vete lejos, donde no te veas, tú vete bien lejos, y se acaba el problema. ¡Ay, no me engañes! Yo puedo quererte, pero ya no aguanto, de que hable la gente y siga murmurando. ¡Ay, no me engañes! ¿Por qué me mentiste? ¡Ay, no me engañes! No me pongas los cuernos, no me pongas los cuernos, porque yo te quiero. ¡Ay, no me engañes! Sabrosura Cumbia colombiana, colombiana, ¡eh! ¡Woohoo, woohoo! ¡Ay, no me engañes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!